que nos asiste. Bien, en las últimas 24 horas de las 672 muestras estudiadas, de ellas 116 fueron positivas y todas pertenecientes a la transmisión autóctona. De ellos son 57 casos del municipio Bayamo, Cautocristo 2, Jiguaní 8, Río Cauto 28, Yara 3, Niquero y Pilón 1 cada 1, Manzanillo 12 y Giza 4. La provincia acumula en los últimos 15 días 1.692 casos y de ellos los municipios hoy con una mayor tasa, la tasa de la provincia es 214,6, pero tenemos municipios con una tasa muy elevada y en primer lugar tenemos el municipio Río Cauto que reporta 515 casos en los últimos 15 días y una tasa de 1.107,5, es decir, que es una tasa ya prácticamente ocho veces por encima de la tasa de la provincia. Seguido del municipio Bayamo con 219 de tasa, Cautocristo 237, Manzanillo 215 de tasa, Giza 182 de tasa, Jiguaní 125, Bartolomé Mazó 176, es decir, que tenemos hoy unos cuantos municipios hoy con una tasa elevada. Hoy estamos hablando de nueve municipios con una tasa elevada por encima de la provincia, lo que habla a favor también de la gran dispersión que tiene hoy esta situación acá en todos los municipios. Hoy están reportando casos, casi todos los municipios, menos cuatro municipios, el resto están reportando casos y es así todos los días, de una manera o de otra. Por ejemplo, Pilón llevaba varios días en cero y ya reportó un caso, es decir, que la situación es compleja en la provincia completa. Unos municipios más que otros, pero la situación es compleja en toda la provincia. Eso quiere decir que se mantiene la dispersión de la enfermedad, doctora. Exactamente, así es. Hoy permanecen ingresados 2.472 personas, 800 casos confirmados activos tenemos hoy aquí en la provincia, 1.395 sospechosos y 238 como contacto y se vigilan 28 viajeros. La provincia tiene un total acumulado ya de 9.235 casos confirmados, de ellos 8.863 son autóctonos y 372 viajeros. En las últimas 24 horas se reportaron 18 pacientes en la edad pediátrica y de ellos 3 menores de un año y acumulamos 1.194 pacientes en este grupo de edad. Se egresaron 428 pacientes y ya tenemos recuperados 8.806. Y hoy tenemos en el reporte, tenemos 4 pacientes graves y 4 críticos. No tuvimos fallecidos en las últimas 24 horas y acumulamos un total de 38 fallecidos. La pesquisa que se hizo en las últimas 24 horas arrojó 216 pacientes sospechosos a la COVID. Es decir, que sigue siendo alto el número de pacientes sospechosos de manera diaria que se levanta de que se sospecha a la COVID. Doctora, algunos de los datos que usted acaba de ofrecer a los televidentes que tenemos a esta hora del programa. Granma amaneció hoy con 116 pacientes positivos a la COVID-19. Los dos municipios que mayor cantidad de casos se reportan, Vayamo con 57 y Río Cauto con 28. Ya lleva Río Cauto dos días en los que va disminuyendo la aparición de casos positivos en ese territorio. La tasa de incidencia de la provincia hoy es de 214,6. Pero hay tres municipios que superan ese promedio provincial, como es el caso de Río Cauto, Vayamo y Manzanillo. Un total de 2.472 personas ingresadas en este momento en la provincia. De ellos, 800 confirmados activos. Esta cifra sube en relación con la jornada anterior, que era de 760 aproximadamente en la jornada de ayer. 1.395 sospechosos. Fíjense ustedes, una cifra muy alta de sospechosos a la COVID-19. 1.395 y 238 contactos de esos pacientes positivos. También cuatro graves y cuatro críticos. Aumenta la cifra de los graves. Ayer era de uno o dos aproximadamente. Y hoy tenemos cuatro personas que están en estado grave y cuatro en estado crítico. ¿Esto indica, doctora, que no mejoramos? No. La situación sigue siendo complicada. Seguimos siendo una provincia de alta complejidad epidemiológica, catalogada así en el país. O sea, para nada queremos que las personas piensen que estamos mejorando. No. No estamos mejorando. Y el pronóstico es de varios días en lo adelante mantener este nivel de casos. Y bueno, lo que esperamos es caer en una meseta que todavía está alta. Es decir, la provincia lleva más de una semana reportando más de 100 casos. Ya lleva aproximadamente 10 días reportando más de 100 casos. Y está ahí entre 100 y 130. Está ahí. Es una meseta alta. Es decir, no ha habido una explosión. Y afortunadamente nunca hemos llegado a 200 casos. Pero eso no significa que estemos bien. Estamos mal. Lo que increíblemente nos vamos acostumbrando a la cifra, ¿no? No recuerdo si fue usted o fue el secretario del partido en la provincia, compañero Federico. No recuerdo si fue usted o fue él que señalaban aquí en el programa que Granma no es de las provincias que mayor cantidad de casos reporta diariamente. Por lo tanto, no debemos compararnos con el resto del país. Debemos compararnos con nosotros mismos para ir disminuyendo esa cifra. Así es. Es un error compararnos con el país. Si nos comparamos con el país, pudiéramos tener un optimismo, un espíritu triunfalista. No, 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 no. La comparación es con nosotros mismos. Y con nosotros mismos la provincia ha empeorado. Si hablamos del mes pasado, por ejemplo, hemos ido incrementando las cifras. Entonces, realmente no estamos bien. Todavía sigue siendo muy complicada la situación en la provincia. Y repito eso, exige ser cada vez más responsables. Doctora, en relación con Río Cauto, que ha sido el municipio con un evento de transmisión en los últimos días, creo que el más llamativo de todos los que han existido en el territorio desde la aparición de los primeros casos aquí en Granma. Río Cauto lleva tres días disminuyendo los casos positivos. ¿Esto da un indicio de que allá Río Cauto comienza a mejorar su situación en las comunidades de Bado del Yeso y Grito de Yara? ¿O esta pudiera ser una falsa alarma para Río Cauto? Sí, realmente en Río Cauto y específicamente en estas localidades se han tomado un grupo de medidas, un grupo de acción que ya se están viendo los resultados. Lo primero que se hizo ahí fue el aislamiento. La cuarentena de estas dos localidades. Una cuarentena que fue prácticamente generalizada. Es decir, llevar prácticamente a cero la movilidad en estas localidades, por supuesto, tiene que comenzar ya a verse el resultado. Y ya tiene que irse viendo la movilidad, el accionar de la pesquisa, el accionar de todas las autoridades allí, no solo de salud. Allí todo el dispositivo organizativo del municipio se puso en función de esto. Pero la medida que más éxito da es la movilidad, reducir prácticamente a cero la movilidad. Y el aislamiento realmente en las viviendas allí de los casos, el traslado de los casos cuando los requería, en el momento que los requería, realmente se ha venido dándolo, se ve ya un resultado de estas acciones. Lo que esperamos es ir disminuyendo los casos. Gracias, doctora, por toda la explicación que ha ofrecido a los televidentes de nuestro panel informativo en la jornada de este día miércoles. La vamos a estar esperando mañana con los detalles de la situación epidemiológica referida a la COVID-19 en Gran.